Si, que nunca es fácil jugar aquí en Gran Canaria, que podría haber caído en cualquiera de las partes del partido, que da las felicitaciones al equipo, que intentarán jugar y ganar el último partido de la fase de grupo. ¿Preguntas? Seguimos con la oración de Hito García Ganesi, a continuación del turno, ¿pronga? Bueno, yo creo que lo mejor del partido es que el equipo ha querido ganar. Y ha jugado con intensidad ante un equipo difícil, porque realmente son muy físicos y muy intensos. Y por mucho que la clasificación, pues, no sea importante o no sea muy importante el que dar primero, segundo, tercero o cuarto, cuarto ya no podíamos. Pues, sin embargo, yo creo que hay que tener el espíritu este de querer ganar siempre velocidad, pero la velocidad no es nada fácil. Es decir, que yo lo que le pido es lo que él da, que es entregarse al máximo y tratar de mejorar. Que ya digo que hay algunos jugadores, pues, que les cuesta muy poco, ¿no? Porque tiene unas condiciones naturales mentales buenísimas. Ahora mismo estoy pensando en Pau Gasol, en Ricky Rubio y en Christoph Porzingis, que lo ven enseguida. Pero hay otros que no lo ven enseguida. Le venían dos veces, cinco veces, veinte veces. Entonces, bueno, pues, cada uno, en la medida de sus posibilidades, lo que tiene que hacer es lo que está haciendo Dijus Caldingers. Vale, gracias.